Hola, te invito a estudiar Ingeniería de Estadística y Ciencia de Datos en la Universidad de Valparaíso. Es la carrera del presente y futuro. Piensa en toda la información de tu entorno, teléfonos móviles, computadores o en nuestras redes sociales. ¿Sabes cuál es la carrera que te entrega conocimientos para diseñar, analizar, procesar y presentar toda esta información? Ingeniería de Estadística y Ciencia de Datos. Inmersos en la ciencia de los datos, donde confluye la ciencia estadística y la informática aplicada, nuestros estudiantes aprenden, desde el primer año de estudio, a ser parte de este próspero campo ocupacional. Imagínate, grandes bases de datos correctamente procesadas desde un punto de vista estadístico. En el mundo donde los datos son más importantes que el petróleo, el trabajo de un ingeniero en Estadística y Ciencia de Datos se torna indispensable. Nuestros futuros profesionales pueden optar por uno de tres minors, bioestadística, modelización estadística o estadística financiera. Todos nuestros académicos cuentan con estudios doctorales, experiencia en investigación y consultorías nacionales e internacionales. Nuestros ingenieros en Estadística y Ciencia de Datos se posicionan en un amplio rango de empleos, incluyendo el emprendimiento y la innovación. No somos todos iguales, ven a estudiar con nosotros.